¡Dale, dale, dale! ¡Nos vemos! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Rojo, rojo! ¡Un paso rojo! ¡No tenía nadie solo! ¡No tenía nadie solo! ¡No tenía nadie solo! ¡Jaja de moverte, Pablo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡No importa! ¡Bien! ¡Bien, Soto! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Toma! ¿No es que estoy en mareada que me caigo por esos agujeros? ¡No es que no hay nada! ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está, García, que quiere que vayamos la fiesta! ¡Dale, lección, papá! ¡Dale, Gonzalo! 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 ¿Tenés que ponen sumado esto, Lili? No, tengo sumado. ¿Por qué tengo sumado esto? ¡Dale, Gonzalo! ¡Dale, Gonzalo! ¡Dale, Gonzalo! ¡Gilio, Gonzalo! ¡Libertura! ¡Libertura! ¡Pamá, Lili! ¡Tranquilo, Santi! ¡Tranquilo, Santi! ¡Santi! ¡Tranquilo, Santi! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rojo, rojo! ¡Tranquilo! ¿Tranquilos? ¡Tranquilos! Bien Toto, bien, vamos Toto, bien, bien aguantado Toto, bien Santi, bien Rata, bien Bien Rata, bien Santi Bien Rata, bien, roce En la Oculta, en la Oculta. En la Oculta, en la Oculta, en la Oculta. ¡Rosco, rojo, rojo! ¡Rosco, rojo! ¡Un paso, rojo! ¡Rosco, 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 rojo! Juan estamos grabando Juan Solution Provider que es Mariano Juan estamos grabando Juan 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 estamos grabando 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 Juan 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 vamos grabando Juan 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?